La Policía de Frontera registró el primer decomiso de pólvora de este fin de año en la frontera sur, concretamente en el puesto del kilómetro 35 en Huaycará de Golfito. El cargamento fue detectado a bordo de un vehículo, un cargamento de pólvora, gran parte de este tipo explosivo y por lo tanto de poder destructivo. Por dirección funcional del fiscal de turno de Corredores, la conductora del auto Una Costalicense, apellido Díaz, fue detenida por el delito de transporte ilegal de material peligroso. Ella llevaba, entre otros productos introducidos ilegalmente al país, 24 paquetes de diversos tipos de artículos pirotécnicos y 200 unidades explosivas. La ley contempla apenas de hasta seis años de prisión a quienes introduzcan al país pólvora explosiva de manera ilegal. Podemos decir que también se está dando el decomiso, el primer decomiso del año en el tema de pólvora, esto en el sector de kilómetro 35 en la zona sur, en donde se aborda a la persona y se le quita gran cantidad de pólvora. Al traer pólvora de otros países de forma ilegal, están exponiendo su vida. ¿Por qué? Porque lo traen en el vehículo, son productos altamente flamables que en cualquier momento podrían encenderse. Esto va a encender el vehículo y podría causarle la muerte de todas las personas que vengan a bordo de ese vehículo como tal. O si lo traen de forma ilegal también en buses, porque también se dan los decomisos de esa forma, podrían exponer la vida de todos los pasajeros que van en ese momento. Además, al llegar al sector que lo llevan, podrían exponer la vida de personas, adultos y niños. Según el artículo 93 de la Ley de Armas y Explosivos, se darán penas de 3 a 7 años de prisión por la venta de pólvora a menores o a personas con alguna discapacidad. Además de que se impone esa misma pena quienes adquieran, comercien, transporten, almacenen y vendan artículos explosivos sin el permiso respectivo. Incluso se impondrá una pena de 2 a 5 años de prisión a los representantes, apoderados, gerentes o encargados del negocio cuyo personal realice cualquiera de las acciones tipificadas en este artículo, siempre y cuando se compruebe que tuvieron conocimiento de esas actuaciones y no las detuvieron. Asimismo, las personas que fabriquen o introduzcan al país ilegalmente estos productos también serán castigados con penas de hasta 6 años de cárcel.